Hay noticias que parecen una broma. Ahora resulta que el presidente venezolano Maduro denuncia al Perú por la creación de un escuadrón policial que luchará contra la delincuencia extranjera en el Perú. Dice que constituye una gravísima violación de los derechos humanos y un acto deligrante y peligroso que contraviene las normas internacionales en materia de respeto y protección de las poblaciones migrantes. Interesante, ¿no? Señor Maduro, quien le habla, es un ciudadano peruano. Seguro poco o nada a usted le importa y a mí no me importa que le importe, pero quiero aclararles que en este país llamado Perú hemos recibido con los brazos abiertos a los miles de venezolanos que emigraron de su país, huyendo de un régimen que sí los emigraba. Huyeron de su país dejando sus familias, sus vidas por buscar un mejor futuro que no encontraron en su país durante su largo gobierno que aún continúa. Venezolanos que con el dolor de su corazón vinieron al Perú y a otros países de la región a trabajar honradamente. Pasaron muchas penurias. ¿Sabe una cosa? A esos venezolanos no nos referimos. A esos venezolanos que están trabajando aquí y que suman a nuestro país, a esos no nos referimos. ¿Sabe a quién nos referimos? A esos malos venezolanos que quizá usted liberó de las cárceles y que entraron por nuestras fronteras. Culpa nuestra sí. No hacer un filtro de quién entraba a nuestra casa. Ese fue el problema. ¿Sabe? Esos malos venezolanos vinieron a matar, asesinar, robar y crear caos en nuestro país, en mi país, que ya tenía bastante con nuestros propios problemas delincuenciales. Es por eso que el pueblo peruano exigió a la policía que esto acabe. Porque no soportamos más. Cada día como muere gente inocente. ¿Sabe qué, señor Maduro? Si te han afectado de estar, manda un avión y le enviamos a todos esos malos venezolanos. Esos venezolanos delincuentes que usted soltó ahí en las cárceles en Caracas y en todo su país y que llegaron aquí. Déjenos a los buenos venezolanos, a los que quieren trabajar y que por culpa de esos malos se ven perjudicados. Seguramente este video será bloqueado por Face, como el anterior, pero aquí no hay xenofobia. Aquí hay ganas de acabar con la delincuencia. Muchas ganas. Aquí nadie está haciendo acto de xenofobia contra los buenos extranjeros. Parece que a usted le cuesta comprender esto. O quizá quiere hacerse el papel de víctima cuando las víctimas son otros. ¿Sabe quiénes son las víctimas, señor Maduro? Los buenos venezolanos que emigraron, que dejaron sus familias. ¿Sabe quiénes son las víctimas? Las familias que han perdido un ser querido en manos de delincuentes extranjeros o delincuentes peruanos. Ellos son las víctimas, señor Maduro. Así que ese papel de víctima no le cae nada bien. Quizás sería bueno que le hagan noticias que suceden en el Perú y ponerse a pensar quién debería denunciar a quién. Este es el Perú, nuestra casa. Y la casa se respeta. Y la haremos respetar. Hasta la próxima.